de la mañana con dieciocho minutos. Gracias por estar con nosotros en contexto. Agradezco muchísimo que nos tome una llamada de teléfono al maestro Eric Fernández, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Mi querido Eric, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un fuerte abrazo muy bien acá desde el centro del país. Tú sí disfrutando un buen clima. ¿Cómo viene todo? Presúmenoslo. Pues mira, yo creo que estamos ya exactamente ochenta y seis días de las elecciones en Estados Unidos. Sí. Y en este en este tiempo lo que ya vemos es verdaderamente una confrontación electoral y de campaña como lo merecía pues aquellos especialistas en la comunicación política, la opinión pública internacional y los posibles electores y electores allá en los Estados Unidos. Ahora sí, ya con dos contendientes teniendo en el en el horizonte, pues la convención de el partido demócrata que simplemente validará este cambio, esta transición entre el presidente Joe Biden y la actual vicepresidenta Kamala Harris para encabezar pues el la la bandera del partido demócrata en las elecciones y ya también teniendo como contendientes muy claros a los posibles este pues relevos en la parte de la vicepresidencia de los Estados Unidos en el caso del partido republicano de Donald Trump a J.D. Vance y pues como lo hemos visto en esta semana a Tim Walton pues acompañando a Kamala Harris en esta fórmula de los demócratas. Eric, esta semana efectivamente pues llamó mucho la atención porque se especulaba de varios nombres, me voy a leer seis, siete nombres por lo menos que podrían ser los compañeros de Kamala Harris en la fórmula en la vicepresidencia. ¿Quién es Tim Walton? Platícanos un poquito de Tim Walton, es un gobernador de el medio oeste de Estados Unidos. Exacto. ¿Quién es? ¿Cuál es su? Bueno, es una figura muy muy interesante dentro de la política y la vida deportiva y la vida cultural del medio oeste en los Estados Unidos. Tim Walton, él no nació en Minnesota donde es el gobernador. Tim Walton nació en Nebraska, en estas comunidades así dílicas que vemos a veces en las series de los películas de los Estados Unidos en los años setenta, son zonas agrícolas y vinculados a un trabajo altamente comunitario. Tim Walton estudió en los años finales de los años setenta y principios de los años ochenta y siempre con un interés en el fútbol americano y estudiando ahí las estrategias del liderazgo y cómo comandar a un equipo colegial de los que vemos también en estas películas, ¿no? Que se convierten en los ídolos de la comunidad y a partir de ahí, pues bueno, se dedicó evidentemente a trabajar en el campo de la enseñanza. Por ahí de finales de los ochenta se fue a China, recién terminada su licenciatura, a dar clases de inglés en Guangdong y le tocó todo este proceso de protestas que culminaron por allá a finales de los ochenta en la plaza de Tiananmen en la búsqueda de la democracia. Y después regresó a los Estados Unidos y bueno, pues como acontece en la edad en que tienen que desarrollar pues esta vida de circunscripción militar en una época también muy tensa de los Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico, esto le ha traído pues recuerdos interesantes sobre todo para los republicanos que le han puesto por ahí una fuerte presión porque dicen que Tim Waltz andaba pues finalmente hablando de que había estado presente en la guerra del Golfo Pérsico, cosa que no es cierto y que el propio Waltz lo ha negado, pero sí tuvo una fuerte presencia como veterano en Italia, en una de las bases militares que tienen los Estados Unidos allá en esta zona de Europa. Y a partir de ahí, de esta experiencia en el campo de las acciones militares, pues se convirtió en congresista de los Estados Unidos por los últimos quince, catorce años más o menos, y en el cual pues ha tenido en encargos importantes en el comité de asuntos internacionales, en el comité de temas agrícolas, y pues yo creo que es una persona que conoce muy bien el campo de los Estados Unidos, y después, pues ha ganado la elección para gobernador allá en el estado de Minnesota, un estado que ha vivido temas también difíciles y complicados, como el estado de Ohio, donde está su contendiente para la vicepresidencia, J.D. Vance, que pues bueno, cumplen con esta mirada de ser gente de campo, gente campirana, gente que conoce con todas sus diferencias, las vicisitudes de lo que acontece en el medio oeste de los Estados Unidos, y sin duda tiene un discurso altamente progresista que buena falta le hace acompañar a Kamala Harris en el en la contienda que está por por resolverse en los próximos meses allá en la Unión Americana. Justamente eso te iba a preguntar, cuando cuando se deciden las fórmulas en Estados Unidos, generalmente, pues se buscan complementos, se buscan complementos para así abarcar su mayor espectro del electorado. ¿Qué le aporta Tim Walz a Kamala Harris? ¿Por qué crees que hayan decidido los demócratas por invitar a este gobernador del medio oeste de Estados Unidos para acompañar a Kamala Harris en esto? ¿Cuál es el cuál sería como su principal aportación? Así lo más, digamos, lo más, lo más notorio, lo que lo que más se pueda, se pueda palpar. Sí, yo creo que hay varios elementos interesantísimos de en esta historia. Es decir, nos referimos a un Tim Walz que es progresista. Sí. Trae acompañando una agenda interesante de los derechos de la decisión, sobre todo de las mujeres. Él ha estado junto con su esposa encabezando una serie de iniciativas para, pues, no solo la decisión en temas sexuales y reproductivos, sino también en la atención médica de las personas que están sufriendo muchísimos problemas en el campo de la de la salud. Y por ahí, pues, bueno, lo que hay que revisar es que él tiene también un posicionamiento interesante en la en el posicionamiento de la guerra de Israel contra Hamas, ¿no? Quizá en otro momento y en otras circunstancias Kamala Harris hubiera escogido a Josh Shapiro, que es el gobernador actualmente allá en Pensilvania, y que pues tendría también pues una importante papel, pero Shapiro, como se sabe, pues, en su formación universitaria, pero sobre todo en temas de su cultura y su religión, pues lo vinculan a ciertos intereses de Israel en los Estados Unidos, que en este momento pues no le generaría, hay que decirlo, votos a favor de Kamala Harris, votos que ha aprovechado, este, sin duda en la intención, la elección de J. Entonces, estos dos elementos son importantes y que ya se empiezan a reflejar en una encuesta que apareció hoy muy temprano por la mañana allá en el New York Times y que pone, pues, en términos de las preferencias de votos en tres estados que se disputan, donde sin duda se definirá la elección en los Estados Unidos, que son Michigan, Pensilvania, y Wisconsin, precisamente a esta dupla entre Kamala Harris y Tim Waltz, sobre la dupla de Trump con J. D. Vance. Oye, Eric, estoy conversando con el maestro Eric Fernández, catedrático de la Universidad Iberoamericana en el área de comunicación y periodismo. Eric, y luego se notó también en la reacción, en la recaudación, ¿no? Inmediatamente, este, reaccionaron los norteamericanos aportándole a la campaña cuando Kamala Harris dice que Tim Waltz lo va a acompañar en la vicepresidencia. Así es, y yo creo que estos temas de la recaudación de los partidos políticos es importante dentro de la configuración de la política electoral norteamericana. En este sentido, vale la pena considerar lo siguiente. En Estados Unidos hay una aportación importante de las personas en términos de la recaudación individual porque no existe ahí una legislación como la que tenemos aquí en nuestro país, que es un instituto que pues que fiscaliza, promueve y organiza las elecciones, quien aporta a los partidos políticos, que es parte finalmente de los impuestos personales e individuales. Y entonces, pues bueno, alcanzar estos niveles en una semana 300 millones de dólares, en una sola tarde 75 millones de dólares, de donantes individuales, de personas de a pie, pues marca importantes reacciones que se expresan en los actos públicos en los que ha participado Kamala Harris y en los últimos dos que ha participado ya con su compañero de fórmula y sobre todo ayer en Glendale, allá en Arizona, donde se alcanzaba a ver en las tomas de televisión de los noticiarios en la tarde-noche, pues cerca de 15 mil personas en uno de los actos públicos en estos mítines tan importantes que también pesan en la elección de los posibles votantes y decidir por quién va a realizarlo el próximo noviembre, pues bueno, pues ahí está el contenido, el impacto de esta decisión. Eric, dos minutitos antes de ir a la pausa, ¿cómo te imaginas, cómo te imaginas que van a ser las campañas con estas dos fórmulas? A ver, a ver si me explico con la pregunta. Este, yo veo un enorme contraste, así a la distancia, entre la fórmula de Kamala Harris y Tim Walz con la de Donald Trump y J.D. Vance. ¿Cómo te lo imaginas, no? Desde la, y perdón que parezca trivial, pues, pero desde la frescura y la sonrisa de Kamala al gesto adusto, rudo, de magnate, de Trump, en la forma las campañas cuentan y cuentan mucho, transmiten emociones, ¿cómo cómo te imaginas que va a ser la campaña en Estados Unidos? A ver, quizá el símil o la comparación no sea la más adecuada, pero si lo ponemos así en términos boxísticos, pues es una campaña donde está un golpeador no técnico que busca finalmente dar golpes un rudo y que con esto caiga la rival, y eso me refiero a Donald Trump, un rudo, y muy rudo, muy rudo, y haciendo pues todo lo posible por desesperar a las rivales en términos finalmente de posicionamientos, de ideas, de planteamientos, de argumentos muy básicos, y pues una peleadora muy técnica, ¿no? Es decir, que más que nada está basado su trabajo en la presentación de argumentos de defensa, su proyecto, de una agenda política, de planteamientos muy concretos, y esto lo vamos a ver a partir, yo creo que de los próximos quince días previo al ya anunciado primer debate, segundo para Trump, pero primero entre Kamala Harris y Trump, que será por ahí del diez de septiembre ya en una televisora de los Estados Unidos, y donde encontrarán en igualdad de circunstancias, de claridad para enfrentar mediáticamente a no solo las cámaras de televisión, a los presentadores y moderadores, sino también al público interesado para ver cómo se comportan en esta figura del ring mediático, que son las pantallas de televisión en los Estados Unidos, que han vuelto a tener el interés sobre las campañas políticas, ahorita un poquito mermadas por los Juegos Olímpicos que concluirán el día de mañana, pero volverán al interés del electorado norteamericano a partir del lunes. Muy bien, Erick, tienes un minutito para aguantarnos y así en dos o tres minutos echarle una mirada a lo que está pasando en Venezuela, para que nos actualices lo que está pasando en Venezuela. Con mucho gusto. Voy a hacer la pausa, estoy conversando con el maestro Erick Fernández, profesor de la Universidad Iberoamericana. Estoy platicando con el maestro Erick Fernández, profesor de la Universidad Iberoamericana, internacionalista y buen amigo, además, déjeme presumírselo. Erick, el caso de Venezuela, ¿en qué va el caso de Venezuela? Tenemos cuatro o cinco minutitos para cerrar esta conversación. Nicolás Maduro ya rompió relaciones con muchos países, rompió relaciones con las redes digitales, dijo que ya no quería nada con WhatsApp, así dijo, ¿no? Con WhatsApp. Y luego dijo también que ya no quería nada con Twitter. Yo me imagino que desde entonces el señor Elon Musk, pues no duerme, o se le quitó el hambre, o no sé, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela? Oye, pues vamos a empezar con esto último, ¿no? Es cuando finalmente el ejercicio del poder político, pues se enfrenta a la dimensión de un poder más globalizado a nivel transcontinental y en materia de las redes sociales, pues sí, Elon Musk está pensando. Yo creo que más en estos momentos en sus diferentes proyectos intergalácticos, más que en los proyectos terrenales. Ayer estuvo jugando si combinaba el pájaro con la X, estuvo haciendo unos post ahí, preguntándole a la audiencia si combinaba, si hacía la X, pero combinado con el pájaro azul y una cosa así, estuvo bromeando ahí. Estuvo bromeando, pero sí, independientemente de toda esta tensión que se marca en las redes sociales, que pues genera adeptos a Elon Musk o finalmente detractores, pues yo creo que es una parte de toda esta discusión política que pues tendrá que dar resultados en el cortísimo o mediano plazo. ¿Qué nos referimos con esto? Que cada vez más están agotando las instancias legales para declarar ya definitivamente a un ganador en las elecciones del pasado veintiocho de julio allá en Venezuela. ¿Y cuáles son estas instancias? Bueno, el Comité Nacional de Elecciones ha recibido esta semana pues los las presencias públicas de las distintas y de los distintos candidatos, ya hay que decirlo, porque no hubo mujeres en estas dieciséis fórmulas que participaron en la elección presidencial y dar a conocer pues cuál es su planteamiento, cómo vieron las elecciones y demás. Lo que sí es cierto, pues es que todos sabemos que Edmundo González, que representaba a uno de los movimientos más importantes de la oposición y que pues ha declarado declarado él y su figura más visible que representa a este núcleo opositor, a María Corina Machado, pues no se va a presentar ante el Comité Nacional de Elecciones porque no reconoce pues la fortaleza moral de este organismo para declarar o no a un ganador. ¿En qué estamos ahora? Pues bueno, que hay una serie de movimientos, coordinaciones internacionales en la cual están promoviendo, pues bueno, que una vez más el concepto de transparencia se convierta en el gran elector de un proceso como el que se vivió allá en Venezuela, que con las actas reales que se presenten, pues simplemente con una sumatoria de acta por acta, de casilla por casilla, como digamos por acá, pues se tenga el conteo final, cosa a la cual no han llegado a un acuerdo, aunque por ahí hay algunas voces, incluso el propio Maduro, que en el corto plazo, pues entregará estas actas para su escrutinio. Y lo ponen en otra dimensión, en una dimensión de la confrontación de Venezuela con los Estados Unidos. Y por lo tanto, todos aquellos que opinan desde una forma opositora al proceso electoral y al, entre comillas, triunfo de Nicolás Maduro, pues son cercanos al presidente de los Estados Unidos y particularmente a su secretario de estado, Blinken, y que finalmente, pues bueno, son los que están inspirando este posible golpe de estado técnico, como se ha denominado allá en el gobierno de Venezuela, a estas acciones de presión internacionales, y la hay que decirlo por otro lado. Quien mantiene un poco la calma y sopesa la posibilidad del diálogo, no es la OEA, es este grupo entre el presidente Petro de Colombia, el presidente Lula de Brasil y el presidente de este país. Muy bien, híjole, interesantísimo, Eric, se nos alcanzó el tiempo. Te agradezco mucho, como siempre, tu disposición a colaborar y echarle una mirada al contexto internacional. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Estamos en Twitter, ex, y como dijéramos, el Yoda 1. ¿Cómo? El Yoda 1. 1, ahí estamos. Te agradezco mucho. Un saludo, por favor, ahí a toda la banda de la Ibero, al buen Mario Campos, a Gaby, a Rubén Aguilar y a todos los que se acuerden de uno por ahí. Claro que sí, se acuerdan. Gracias, te mando un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo a todas.